Saludar a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal todos? Muy bien, Carlos. Quiero ponerte el siguiente vídeo, Carlos, y a continuación lo comentamos. Adelante. La Asamblea de Madrid ha quedado finalmente disuelta tras analizar la mesa el decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, fuentes parlamentarias han asegurado que la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional recurrirá a esta decisión entre los tribunales. Según indican, la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad conlleva la disolución y lo que hará la mesa es presentar un recurso sobre esa publicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que consideran que se ha realizado una vez conocida la tramitación de dos mociones de censura en trámite. Toda la actividad parlamentaria, incluidas las mociones, queda suspendida y los acuerdos decaen, quedando a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las medidas cautelarísimas presentadas por la mesa. Esta celebró una reunión desde las 11 de la mañana en la Asamblea para decidir si hacer o no un recurso al decreto de la presidencia de la Comunidad, publicado anoche. Este establece la disolución de la Cámara y la convocatoria electoral para elegir a los 136 nuevos diputados regionales el 4 de mayo. Carlos, ¿qué opinas de lo que hablaba este vídeo? Que la mesa de la Asamblea se da pod y suelta, pero recurre al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la convocatoria electoral de Ayuso. Yo sé que esta semana tú has publicado precisamente los papeles donde se demostraba que Ayuso primero disuelve la Asamblea y luego se presentan posteriormente las mociones de censura, ¿no? Mira, literalmente lo que está ocurriendo es que hay algunos partidos que no admiten una cosa que se llama democracia. Vamos a ver, cualquier presidente autonómico tiene la capacidad de disolver la Asamblea y automáticamente de convocar unas elecciones. Bueno, pues eso es lo que hace la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entonces, para eso tiene que hacer el trámite, lógicamente, y aprobarlo en un consejo de gobierno. Convoca el consejo de gobierno. El consejo de gobierno a las 11.45 horas de la mañana decide, porque lo vota, es un órgano colegiado, y deciden que efectivamente con los votos del PP, los de Ciudadanos lógicamente se oponen, decide que hay que disolver la Asamblea, que la disuelven y que por tanto convocan elecciones. A las 12.25, es decir, unos minutos después, no llega a una hora, a las 12.25 de esa misma mañana, se firma ese acto. A partir de ahí llegan dos mociones de censura. Una del Partido Socialista, muy respetuoso, con el acto que acaba de adoptar el Consejo de Gobierno, es decir, el órgano oficial, el Ejecutivo Oficial de la Comunidad de Madrid. Y una segunda moción de censura del Partido Más Madrid. Lógicamente, Iñebo Rejón, también lo digo con toda la ironía, muy respetuoso de la democracia. Ellos saben perfectamente que lo presentan después. ¿Y cuál es su argumentación? Como no ha entrado en vigor, según ellos, porque no ha sido publicado en BOE, podemos poner todos los palos en la rueda a un acto que ha sido adoptado de forma legítima por un organismo con validad plena y ejecutabilidad plena, como es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si lo que está diciendo esta gente fuese real, ningún presidente autonómico podría disolver la Asamblea, disolver la Cámara, el Legislativo y convocar elecciones. Porque los que creen que van a perder, automáticamente podrían ponerse de acuerdo e interponer una moción de censura con el único fin de parar una decisión democrática, legal, legítima, dotada de máxima transparencia. No se podría hacer. Es decir, si es cierto lo que ellos están diciendo, llegaríamos al absurdo de que la norma recoge la propia nulidad de la norma. Cosa que yo le pido a la gente que sepa algo de derecho, que se repase teoría del derecho y me diga si eso es una cosa lógica o una barbaridad supina. Entonces, bueno, esta gente lo que les pasa de fondo es que no quieren que los madrileños voten. Que esa es la historia de fondo. Isabel Díaz Ayuso ha llegado al convencimiento de que no puede mantener una gobernabilidad normal con una persona que es desleal. Esa persona es Ignacio Aguado. Disuelve la Asamblea y convoca elecciones. ¿Para qué? Para que los madrileños elijamos nuestro gobierno. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Intentar hurtar esa decisión y pactar en un cuarto oscuro, a espaldas de todos, una alianza de partidos que no suman en estos momentos y que además no obtendrían la alianza o el respaldo mayoritario de la población madrileña para intentar evitar que nosotros votemos. Bueno, pues cada uno que juzgue qué es lo que le parece un golpe de Estado y qué es lo que le parece democrático.